Michoacán registra 152 muertes y 1.736 casos positivos de COVID-19, informó la Secretaría de Salud del Estado. En el último reporte técnico emitido por la institución, se precisó que ocurrieron tres fallecimientos en las últimas horas. Además, se presentaron 111 casos nuevos de coronavirus en 16 municipios. En lo que respecta a los casos sospechosos, se reportan 802, mientras que el número de pacientes recuperados de la enfermedad llegó a 104. Finalmente detalló que tanto en hospitales públicos y privados se atienen a 55 personas, de las cuales 43 se reportan como graves.